Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de las entrevistas del blog de Javi Colomero. Hoy tenemos a un gran músico, él no es trombonista, seguramente los que están escuchando y viendo las entrevistas esperan a un trombonista, pero esta vez no es un trombonista, pero sí que está directamente relacionado con los trombones, luego nos lo cuenta. Él es tubista y es de Colombia y se llama David López. David, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias Javi por abrir esta oportunidad. Me siento muy afortunado de que me hayas invitado y bueno, ojalá vamos a tener una buena conversación acerca de música y frecuencias bajas, que es lo que me llama la atención. Seguro que sí, estoy seguro de eso. Bueno, David y yo no nos conocemos en persona, nos conocemos, digamos, virtualmente o online y la coincidencia de habernos conocido fue pues la práctica bloguera que nos llevó a coincidir en un momento de nuestras vidas y conectamos y bueno, de ahí surgió una amistad que me ha hecho contigo, todavía no sé ni siquiera abrazado, pero yo tengo un muy buen feeling con David y bueno, él es colombiano, como os he dicho antes y el vínculo que tengo con Colombia es bastante fuerte, he estado viajando a Colombia bastante, he tenido alumnos colombianos y mira, la amistad con Colombia es muy fuerte, es fortísimo. Bueno David, preséntate un poco, David, para que la gente te conozca, qué haces, ¿a qué trabajas? ¿a qué te dedicas? Bueno, es un poquito difícil hablar de mí, pero lo vamos a ver cortico. Yo soy un músico primero que todo, soy un traductor y soy un pedagogo. Tengo estudios de la Universidad de Antioquia en Colombia, donde estudié traducción al inglés, al francés y al español, pero también hice mis estudios de música allá, allá empecé a estudiar Tuba. Estando alrededor de mi octavo o noveno semestre de 10 que hay allá, decidí venir a los Estados Unidos y fui a aceptar a la Universidad del Norte de Texas, en Denton, Texas, para hacer mi maestría en Tuba. Yo me vine para acá sin un pregrado en música, entonces yo le digo a todo el mundo cuando me presento que yo soy un traductor con una maestría y con un doctorado en Tuba. En el 2013 terminé mi maestría en Denton, Texas, en la Universidad de North Texas, y empecé mi doctorado en Texas Tech University en Lubbock, Texas, que es otra ciudad de Texas, y ahí terminé mi doctorado el año pasado en mayo. Es decir, en el 2016 me gradué. Y desde entonces he estado trabajando en el área de Lubbock, Texas. Soy profesor de Lubbock Christian University y Wayland Baptist University. Ambas son universidades cristianas con programas de bronces bajos y educación musical. Y adicional a eso, entonces yo trabajo con el sistema de escuelas públicas de Texas, de Lubbock en específico. La ventaja que ellos tienen aquí es que incluyen la música dentro de sus programas de bachillerato, entonces la música se convierte en algo no obligatorio, pero de muy fácil acceso. Todos los edificios de las escuelas aquí tienen un anexo de música donde hay cubículos de estudios, salones de ensayo, y ellos tienen todos los recursos pues para desarrollar un programa de bandas. Lo bonita de esa experiencia y lo más importante para mí es que yo estoy a cargo de todo el proceso. Es decir, yo les enseño a los niños desde el momento que abren su tuba y se la ponen en su regazo por primera vez y les enseño a tomar su boquilla y hacer sonidos en ella. Hasta el estudiante de 12 grados que ya está listo para irse a la universidad. Independientemente de que vaya a ser músico, es algo muy bonito ver el progreso desde los primeros días de tomar el instrumento hasta los últimos días de graduarse de bachillerato. Como digo, muchos de ellos siguen su vida y se convierten en grandes ingenieros, en grandes médicos, pero algunos de ellos siguen en la música y es importante. Entonces, para resumirles, lo que hago yo aquí es que enseño procesos desde sexto grado hasta el estudiante de pregrado que se va a graduar y va a buscar una alternativa a laborar en música o quiere seguir continuando sus estudios. Adicional a eso, pues bueno, yo también mantengo mi propio programa como instrumentista. A mí no solo me gusta enseñar, pero también me gusta tocar. A nivel de ensambles, yo soy parte de una banda profesional en Dallas que se llama la Long Star Wind Orchestra. Es una banda que se reúne cuatro o cinco veces al año y tenemos programas muy exigentes. Lo bonito de esta banda es que como todos son profesionales, nos juntamos dos días antes del concierto y entonces es de muy alto nivel. O sea, uno tiene que llegar allá a tocar, no a ensayar. Y eso me mantiene muy al corriente de qué es lo que debo estar haciendo a nivel musical y mantenerme en forma. Es como un atleta que necesita entrenar y necesita competencias para medir qué es lo que está haciendo. Y adicional a eso, lo bonito del área donde estoy es que tienen una cantidad de orquestas regionales. Entonces, yo voy, por ejemplo, a un pueblo que se llama Hobbes, que es en el este de Nuevo México y allá hago dos, tres programas al año. Lo último que hicimos, por ejemplo, fue un americano en París. Y es maravilloso poder tocar cinco compases de un solo de tuba que escribió George en vivo y en directo. Entonces, en esa parte vale la pena. Y se ha sido una labor también de alfabetización del instrumento. Es decir, que ellos vean que la tuba no es solo para acompañar polkas y música tradicional, sino que puede tocar melodías y puede ser un instrumento que se podría considerar como solista también. Y también hay una orquesta en Roswell, Nuevo México. No sé si ustedes han escuchado a Roswell, que es donde los aliens se estrellaron en los 60s y 70s. Y allá voy, hago algunos programas también. Lo importante de todo esto es que muchas de estas orquestas tienen labores pedagógicas. Es decir, que en alguna parte de los conciertos nosotros tenemos alrededor de 1.000, 1.500 estudiantes que vienen a ver cómo funciona una orquesta. Entonces, ahí tengo la oportunidad también de mostrar que la tuba es un instrumento flexible. Yo también me considero un defensor y un promotor del instrumento que toco. Entonces, yo tomo cada oportunidad que puedo para mostrar la tuba. Por ejemplo, el año pasado, en diciembre, tuvimos lo que nosotros llamamos Tuba Christmas aquí en Lobo, organizado por mi profesor Kevin Watts en la Universidad de Texas Tech, que tuvimos alrededor de 50 turistas que se aparecieron para tocar música de Navidad. Y eso es parte también de la promoción del instrumento. Y bueno, al estar en Estados Unidos tengo oportunidades muy bellas. Para este año, uno de los principales proyectos míos es un recital al que fui invitado por... Nosotros tenemos la Conferencia Internacional de Tubas y Eufonios, que pasa cada dos años. El año pasado fue en Knoxville, Tennessee. Y este año tenemos conferencias regionales. Es decir, que ellos dividen todo el país en conferencias regionales y a nosotros nos toca la Conferencia del Sur. Este año va a ser en Edinburgh, Texas. Eso es casi la frontera con México. Y fui seleccionado para presentar un recital de 20 minutos. Y mi propuesta es música latinoamericana para tuba y piano. Entonces, voy a estar tocando una obra que fue escrita para mí, una milonga, escrita por la compositora argentina, Noelia Escalzo. Yo tuve la oportunidad de hacer el estreno mundial de esa obra hace dos años en mi recital de grado de doctorado. Y originalmente es para arpa y tuba, pero la vamos a hacer para piano y tuba. Voy a tocar un bambuco, un pasillo y un choro brasilero. O sea, la idea era hacer solamente ritmos latinoamericanos para tuba y piano. Y afortunadamente mi propuesta fue aceptada y en el mes de marzo vamos a estar haciendo eso. Y adicional a eso, en los primeros meses de este año, febrero y marzo, voy a hacer un pequeño tour en el área donde estoy. Voy a estar en cuatro universidades. La idea de eso es empezar a construir lazos fuertes entre los profesores de dichas universidades y yo y mirar si tenemos candidatos potenciales a entrar a nuestro programa. Más también como un viaje, lo llamamos aquí, aunque suena un poco feo, de reclutamiento. Es decir, vamos y buscamos candidatos potenciales a que entren en nuestros programas. Y bueno, eso es básicamente lo que hago. Y soy un amante de la traducción. Entonces, como tú ya lo has dicho, aunque a veces no queda mucho tiempo, trato de hacer un trabajo editorial en el cual yo busco artículos que sean de interés para la comunidad en la que estoy, para la comunidad de tuba, de low brass, para la pedagogía musical. Y hago traducciones sobre eso y las pongo en mi blog. Yo los invito a todos a que le den una mirada. Van a davidlopestuba.com y hay un link ahí donde pueden encontrar, un link que se llama blog, y ahí pueden encontrar publicaciones sobre pedagogía musical. Pues muy bien, David. No te preocupes, al final de la entrevista voy a poner el link para que la gente acceda a tu página, que es muy interesante. Cuando te conocí fue gracias a ese blog. Y por enseguida conectamos muy bien tú y yo y compartimos muchísimas cosas gracias a eso. Son blogs de músicos, de ayuda para todo aquel que quiera buscar soluciones. Bueno, y la verdad es que hoy en día la tecnología nos da pie a que nos comuniquemos de esta manera, que para mí es fantástica. Siempre es mejor el cara a cara y estar presentes unos entre los otros, pero bueno, esto nos facilita mucho. Exactamente. Pues me has contado muchas cosas y bueno, tú eres un poco de los míos. Eres una persona multiproyecto. No puedes estar quieta, ¿verdad que no? Una cosa que me ha llamado mucho la atención y es más o menos un sueño que tengo yo y también mucha gente de mi país y de otros países latinoamericanos es la integración de la enseñanza secundaria, o sea, de la música, mejor dicho, en la enseñanza secundaria. Aquí en España, los españoles que nos estén escuchando, saben que eso es algo pendiente. No solo eso, sino después también implantarlo en la universidad, que todavía no hemos tenido la oportunidad de que la universidad y la música estén juntas. Aquí estamos en los conservatorios, escuelas privadas de grado superior, que todas en general están muy bien, pero claro, hay mucha gente que demanda que estemos juntos, la universidad y la música. Eso en Estados Unidos sí que ocurre. Y aquí en España, en el tema de la enseñanza secundaria, si no me equivoco, se puso en experimento un conservatorio en la ciudad de Liria, que es una ciudad que tiene muchos músicos, es histórica, por eso es muy famosa. Y es hermosa también. Es hermosa, has estado, ¿no? Sí, yo también he estado. Y bueno, hay un colegio piloto que sí que está llevando a cabo eso, pero me consta que es el único colegio en toda España que hace eso. Es una pena. Ojalá pudiéramos todos hacer lo que se hace en Estados Unidos en ese sentido, porque es de verdad que es verdad. Pues nada. Y David, ¿dónde naciste? ¿En qué ciudad de Liria naciste? Bueno, es el momento de orgullo para mis papás y mi familia. Bueno, yo nací en un pueblo a 40 kilómetros de Medellín, Colombia. Se llama La Ceja. Obviamente descubierto por español y con mucha herencia española. Mi pueblo en el momento que yo nací era un pueblo de 40 mil habitantes, un pueblo que vive de la flor y de la agricultura. Un pueblo donde quizás hasta hace poco tiempo ser un músico era sinónimo de... no sé, no se veía como una opción profesional. Si tú eras músico, eras alcohólico, eras bohemio automáticamente. Y eso es lo que hemos intentado cambiar la nueva generación de músicos que entramos ahí. Yo vengo de una familia muy musical. Mi abuelo fue uno de los primeros músicos del pueblo. Mi papá, de hecho, todavía toca la trompeta. Pero hasta mi generación ninguno decidió ser músico profesional. Cuando yo ya me gradué del colegio, yo dije, yo quiero ser músico toda mi vida. Eso es lo que quiero hacer. Y afortunadamente se ha dado. Empecé en la Banda del Pueblo en 1995 en un programa que se llama... se me olvida el nombre. Es un programa del gobierno en el que ellos decidieron que cada municipio del departamento de Antioquia, que es la división administrativa de nosotros, debe tener una banda de música. Entonces, en el 94 ellos asignaron un director y asignaron un primer conjunto de instrumentos. Ahí fue donde yo empecé. Hasta el 2010 estuve en esa banda. Incluso estando en la universidad, incluso haciendo otras cosas en Medellín a nivel profesional. Yo fui tuvista de la Orquesta Filarmónica de Medellín por varios años. Nunca dejé de ir a la Escuela de Música y me convertí en uno de los instructores para tuba y eufónica y me convertí en uno de los instructores para iniciación musical. Entonces, ahí tuve la experiencia de tener un contacto de primera mano con la pedagogía y decidí que es que la música tiene muchas facetas y es algo que se puede combinar muy orgánicamente. Ya de ahí, en el 2010 decidí venir a Estados Unidos a estudiar tuba y desde el 2010 estoy en Texas. Ahora, desde el 2014 estoy en una ciudad que se llama Lubbock, Texas, que es en el oeste de Texas. Y siempre estoy abierto a donde me lleve la música. El año pasado tuve la oportunidad de visitar la República Dominicana con el programa de Jóvenes Líderes de la JOA. Es un programa que selecciona músicos líderes de las diferentes regiones y hacemos un año de cursos, de invitados y culminamos nuestros cursos con un viaje que ellos llaman una misión musical. En el caso mío fue en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo, que me parece que fue muy importante porque empieza una unidad que pasa en la América hispanoparlante, que es lo que me interesa, que la información que tienen exclusivamente en Estados Unidos en inglés sea totalmente transmutible en español. Y ahí es donde nace la idea de mi blog. El blog era simplemente una ideita pequeñita para mostrarle a cinco o seis amigos de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia información que ellos pudieran considerar importante. Y la sorpresa mía fue que en una semana tuve alrededor de 20.000, 25.000 visitas a la página y yo era, pero no podía creer lo que había a mis ojos. Y se ha convertido en un proyecto que, si bien a veces sufre algunas aras porque toma tiempo hacer la editorial, toma tiempo hacer la traducción, toma tiempo hacer la revisión. Siempre lo tengo en mente. De hecho, yo mantengo una parte en mi escritorio donde se empiezan a guardar artículos que yo diga, listo, cuando yo tenga tiempo, este va a ser el próximo proyecto. Vamos a ver si el tiempo resulta. Entonces, ¿sabes qué te digo? Que te pareces mucho a mí porque utilizas un sistema muy parecido. Estoy pendiente a ver de qué puedo contar a los lectores. Ahora estoy haciéndolo también en vídeo. También quiero que lleguen más rápido. Y si estoy consciente de a ver en qué puedo ayudar a la gente para que esté mejor y que lleguen mejor sus objetivos. Y eso de guardarlo en el escritorio, también lo voy a decir, ay, esto es súper importante, voy a reservarlo para tal día, para tal fecha. La verdad es que decidimos bastante y me alegra, me alegra mucho. Me alegra en la misma y, bueno, eso a uno le da satisfacción. Y sabemos que no estamos solos. Bueno, y realmente en el blog, el mundo anglosajón está muy desarrollado y ellos llevan un poco de ventaja. Es que hay muy poco porque, claro, sin ánimo de defender a nadie, el español es muy rico. Y, bueno, tenemos todos que estar hablando en inglés, pero, bueno, cuanto más idiomas sepas mejor. Eso enriquece a cualquiera. Lo que pena que el español que sea tan rico no aporte este tipo de cosas o una forma diferente de verlo. No sé, exacto. Es una opinión personal, pero supongo que la compartes también. Claro que sí, la comparto. Bueno, a ver, naciste en Medellín, que he tenido la suerte de visitar esa ciudad, es impresionante. Sí, me gusta mucho. Tuve la oportunidad de visitar Medellín, hacer allí una semana de curso, invitar al gran David Arboleda, gran tromarista de abajo. Claro. Y, bueno, me fui muy satisfecho y con muy buenas amistades de allí. Y la gente se quedó muy satisfecha de lo que les proporcioné. Y, bueno, de allí han salido mucha gente desde entonces. Exactamente. El año, creo que es 2010, más o menos, hace tiempo ya. Exactamente. El tiempo pasa. Bueno, y, a ver, debes de haber tenido algún profesor que te haya marcado en tus inicios musicales, ¿no? Alguien que te haya dicho, ah, cosa es la que tienes que hacer o que te haya dicho algo que te haya conducido donde estás hoy en día. ¿Quién es esa persona o esas personas? Ah, me parece una excelente pregunta porque, mira, está casualmente muy relacionado con España. Mi primer profesor de música se llama Juan Felipe Arias Villa. Él fue el primer director que llegó a la CEJA asignado por el Departamento de Antioquia para crear el programa de bandas. Y fue mi primer profesor, el juez que me inició musicalmente, el juez que me mostró que es lo que se podía hacer. Una de las filosofías que yo siempre me acuerdo de él es que él dijo, tú puedes hacer lo que quieras, hacer música. Bueno, si lo haces bien, si lo haces con honestidad y si lo haces con pasión. Y eso es lo que yo básicamente he hecho desde el principio. Con Juan Felipe nosotros compartimos una muy buena amistad y en el año, podría ser un poco inexacto, pero más o menos a finales de la década de los 90, él se ganó una pasantía para ir a Valencia, España, desde especial a Liria y a la Sociedad de Buñol. Él estuvo allá alrededor de dos, tres meses y cuando vino, él dijo, España está muy adelante en música, vamos a adoptar algunos de los modelos que ellos tienen de escuela musical y así empezamos a trabajar. Y yo, un joven de 16, 17 años, con la visión puesta de ir a España a conocer cómo eran los programas, empezamos a trabajar en nuestro propio programa para que tuviera muchas de las características que tenía la Sociedad de Buñol y la Sociedad de Liria. Y en el 2010 terminamos yendo al concurso de bandas en Valencia, en España, en el Palabra de las Artes, que es una cosa extraordinaria. Y tuvimos la oportunidad de visitar algunas de esas sociedades y de ver de primera mano que era lo que hacían, que siempre lo habíamos soñado desde la década del 2000. Entonces, ese fue mi primer profesor y esa fue la influencia musical más importante. Ya después viene la universidad, donde yo me encuentro con varios maestros que me empezaron a guiar más por el tema específico de la tuba. Está el maestro Johnny Ferrer, con el cual yo empecé y tuve algún contacto con la tuba. Él es tubista de la banda sinfónica de la Universidad Antía, que era en su momento una de las únicas bandas profesionales del país. Y después con el otro tubista de la banda sinfónica, con Víctor Arango, que me guió mucho por el tema de la técnica y de la música. Y finalmente con el tubista de la Sinfónica Nacional de Colombia, Juanes Méser Pulver, con el que hice la mayor parte de mis estudios de tuba a nivel profesional allá. Y, obviamente, mi deuda y mi admiración por los profesores que he tenido aquí en Estados Unidos. John O'Lito, que fue alumno de Arnold Jacobs y que ha sido uno de los pioneros en el desarrollo del repertorio y de la pedagogía para la tuba aquí en Estados Unidos. Él trabaja en la Universidad de North Texas, en dentro. Fue el que me abrió las puertas y fue el que me ha guiado más que todo en este periplo musical aquí en Estados Unidos. Y, obviamente, mi profesor de doctorado, Dr. Kevin Wass, que es graduado de Michigan y graduado de Indiana University. Él estudió con Harvey Phillips y Dan Perantoni. Entonces, estar aquí me ha permitido mucho estar en contacto de primera mano con los grandes maestros de la tuba. O sea, estar en la misma sala con, no sé, Roland Sempally, con Warren Deck, con Tim Busby, con una cantidad de representantes de la tuba que quizás yo escuché alguna vez en una grabación o los vi por YouTube cuando empezó el canal de YouTube. Estar con ellos de primera mano y poderles preguntar cosas que quizás uno no pueda preguntar en un video o en una entrevista. Ha sido una experiencia maravillosa. Entonces, yo considero que uno tiene que agradecerlo a mucha gente, pero esos grandes trazos son como mis influencias musicales. Ahora que ya estoy muy dedicado a la enseñanza de la pedagogía, uno se da cuenta que sus estudiantes se vuelven la mayor fuente de conocimiento. Es increíble que uno pueda estar manejando el carro de venida a casa o en la casa y dice, ¿cómo soluciona el problema que tienes tu estudiante? ¿Qué le pruebas de mostrar para que él sea un mejor músico el día de mañana? Entonces, en ese sentido, uno suena como una frase de cajón, pero uno siempre lo va a tener que agradecer a todos sus estudiantes por todas las enseñanzas. Eso ha sido a grandes rasgos como la cantidad de personas que han incluido en mi educación musical. Oye, una cosa que comentas, es cierto, a mí me pasa también porque yo también en mi faceta de docente pues tengo bastantes estudiantes y cuando alguien no funciona o tiene un problema o incluso cuando funciona muy bien, siempre estás pendiente de todos en todo momento y parece que no, te vas a tu casa para descansar un poco, pero el trabajo sigue aquí dentro, en la cabecita. Y como que no te dejas nunca el trabajo en la universidad o en el conservatorio, te lo llevas a casa y le das vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, supongo que es una cosa que la tenemos como docentes y porque si no nos preocupáramos de los estudiantes, no seríamos docentes honestos en ese sentido. Bueno, de todos los turistas que estabas comentando, uno en especial lo conozco en persona y he tenido la suerte de tocar junto a él, que es Tim Busby, es un auténtico tejano. Él no es norteamericano, él es tejano. Él es tejano. Se le nota mucho. Y oye, tiene un estilo de tocar la tuba muy peculiar. Recuerdo el disco que grabamos en Island, con la sección de trombones de Island Symphony, se llama Air Options, y bueno, era el cabecilla de ese CD. Era increíble, un equipo muy divertido y bueno, ahora vive en Australia, tiene su trabajo allí con su esposa. Y bueno, los ocho de menos porque están muy lejos, pero bueno, fue una experiencia increíble para mí. Y es un CD increíble, de hecho nosotros lo utilizamos mucho aquí para nuestras clases de fragmentos orquestales y para mostrarle a los estudiantes cómo debe sonar una sección de orquesta profesional. Y agradecemos mucho ese trabajo. La verdad es que es un, como diría yo, como un material discográfico casi que imprescindible, casi que imprescindible para conocer cómo se nota, porque están tocados los pasajes fuera de la orquesta, solo en la sección. Exactamente. Sé que hay más trabajos de ese tipo. La Sinfónica de Chicago me parece que también editó hace años. Pero bueno, este es más moderno y es una visión diferente, generaciones de músicos diferentes, pero bueno, siempre es bueno tener material de ese tipo. Claro. Vamos a ver, como la entrevista que estoy haciendo es para el blog, y el blog que tengo es más bien pedagógico en muchos aspectos. Ajá, claro. Me gustaría preguntarte, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu rutina de trabajo? ¿Qué haces con la tuba, tu día a día? ¿Qué es lo que estás haciendo tú mismo? O sea, no con tus alumnos, sino tú, ¿qué haces para estar en forma? Sí. Te digo, ha pasado algo muy extraño desde que me gradué de la universidad. Cuando tú estás en la universidad, tú tienes la esperanza de que vas a tener un profesor cada semana que te va a prestar sus oídos y te va a decir que tienes que arreglar y que podría ser mejor y en qué debías trabajar. Pero desde que yo me gradué, me di cuenta que yo me convertí en mi propio tutor, en mi propio instructor. Y eso me dio mucha más libertad. Yo creo que lo que hago con mi tuba siempre está basado, siempre está basado en la música. Es decir, dependiendo del repertorio, dependiendo del repertorio de banda, de orquesta, del repertorio solístico que esté trabajando, así se modifica mi rutina profesional, mi rutina diaria con el instrumento. Por decir un ejemplo, ahora estoy tocando un pasaje, una obra que requiere de una buena destreza con el ataque, con la articulación, con la rapidez. Entonces empiezo a modificar toda mi rutina a poder básicamente tocar más rápido y más coordinado. Entonces, libros, más que rutina, lo que voy a hacer es, te voy a mencionar una lista de libros imprescindibles en mi biblioteca que yo siempre digo, listo, estos son los libros que yo siempre he debo tener y empiezo a complementar con materiales que yo encuentro en la calle. El primer libro que siempre tengo en mi biblioteca es el Arbans. El Arbans porque ellos, está dividido en varios aspectos, de escalas, de intervalos, de notas largas, de estilo, de articulación. Entonces, hay mucho de qué escoger ahí y, importantísimo, los estudios característicos que están en el final del libro, que es como un resumen de todo lo que se trabaja en el libro. Y, de hecho, yo siempre mantengo uno, dos, y en mi actriz que estoy leyendo. Segundo, es el libro de Law Studies by Phil Snedekor, que es un trompetista, pero que escribió un libro fenomenal en el registro grave de la tuba. Importantísimo para mí, si usted puede tocar en su tuba todo el registro grave, tan organizado, tan claro como sea posible, quizás el registro medio, el registro alto del instrumento también van a funcionar mucho. Y, obviamente, como la tuba es un instrumento tan flexible con tanto rango a nivel de registro, obviamente, yo también tengo algunos estudios de registro agudo. Imprescindible, el Roshu, que nos lo robamos de su biblioteca de trombonistas, y el Roshu, lo tengo en dos versiones, lo tengo en versión para tuba, que es el bordón, y la versión de trombón. Entonces, me sirve mucho para, primero que todo, alimentar mi espíritu musical, porque son estudios muy melodiosos. Y, segundo, para trabajar en mi registro, yo puedo hacer Roshu, un octavo abajo, Roshu, en el registro original. Entonces, yo siempre trato de mantener mi registro y mi articulación y mi flexibilidad en el máximo punto, porque son características que siempre vas a necesitar, no importa qué tipo de música estés trabajando. Pero te digo que todo está conectado a la idea musical. Es decir, hacer técnica solamente porque quieres hacer técnica, me parece que no tiene un desarrollo y un sentido tan importante como quiero tocar alto para que la cadena del concierto de Juan Williams me salga tan claro como sea posible. Ese es el tipo de motivación que yo busco diariamente para el estudio de mi instrumento. Porque al fin y al cabo, y esta es parte de mi filosofía, de trabajo es que nosotros no somos operarios del instrumento, sino que somos músicos. Entonces, aunque la historia es un poco, no sé, no muy equitativa con nosotros, a mí me parece que Oshkin Vazvik la tiene muy clara, es por qué no la tuba puede ser un instrumento solista en las grandes sales de concierto como lo es como lo es un cello, un violín. Entonces, exactamente eso. Uno se convierte también en un guardián de su instrumento y entonces cada día es tocar con un sonido característico importante, con un estilo definido, con historias musicales que contar. Entonces, por ese lado, mi práctica de instrumento también se ve muy alimentada por la visión final de un producto que yo quiero presentarle a mis estudiantes y a las personas que van a mis recitales. Y adicional a eso, tengo una cantidad de ejercicios que he creado yo o que ha creado mi profesor en los que se trabajan cuestiones específicas del instrumento. Es decir, por ejemplo, si un estudiante llega con una calidad del sonido pobre, yo tengo una serie de ejercicios que lo van a ayudar a hacer eso. Todo siempre guía por el oído. Y adicional a eso, muy importante mi rutina, yo tengo una buena lista de obras a las que estoy escuchando constantemente. Ahora estoy preparando varias obras para unos recitales que tengo, como hablé al principio, y siempre hay dos, tres versiones de la misma obra en mi lista de escucha. Y la razón por la cual es porque yo quiero ver diferentes formas de abarcar la música. Y en ese sentido, yo me convierto más que todo en un... Yo copio estilos. Y me parece que es una buena forma de uno aprender a reconocer qué es lo que uno quiere. Entonces, en esa búsqueda de copiar estilos, uno empieza a, no sé, como a definir y a crear su propio estilo. Y entonces, es algo maravilloso. Estoy en una época de mi carrera en la que estoy en esa búsqueda artística que es un constante descubrimiento. Te encuentras en una grabación que sucedió hace 50 años y te preguntas pero por qué no había escuchado esto antes o por qué no estuve incluido en mi pensión de estudio cuando yo estuve en la universidad. Entonces, en ese sentido, todo el mundo se beneficia. Me beneficio como instrumentista y se beneficia a todo el mundo que está alrededor mío porque yo no me puedo morder la lengua y lo primero que hago es al siguiente día en clase decir, ven, escucha esta grabación, has escuchado esto. Entonces, siempre, siempre, siempre es muy guiado a educar el oído. Ahora, a mí, todo empieza aquí, tú lo escuchas, tu cerebro procesa todo lo que tenga que procesar y si tu cerebro tiene una idea clara de qué es lo que quieres hacer, manda la orden a tus músculos y boom. Now, yo sí estoy de acuerdo en mi filosofía es que nosotros somos deportistas de alto rendimiento. Un deportista de alto rendimiento hace pesas, un deportista de alto rendimiento corre, así soy yo. Entonces, yo tengo algunos sets de ejercicios que están dedicados a construir mi músculo, la memoria muscular también, y a que se crea una fortaleza para poder tocar por más largos periodos de tiempo. Mi último libro es Bass Gym, escrito por San Pilar y Patrick Sheridan y es exactamente lo que ellos dicen, un set de ejercicios diarios para el fortalecimiento de la técnica musical. Sí, pues, oye, es muy interesante todo lo que estás contando y curiosamente coincides conmigo también en bastantes cosas, aunque yo toque el trombón por trabajo, mucha gente me escribe y me pregunta qué es lo mejor para tocar el trombón por trabajo y curiosamente, primero les digo que hay un libro que es el que hice yo para pero bueno, eso es para saber de dónde partir. Exacto. Lo que yo les digo a todos es que uno de los mejores libros para tomar un buen trabajo es curiosamente el Arbanks o el Bordeaux. No puedes salirte de ahí porque cuando se compusieron esos, cuando se editaron esos libros son libros del siglo XIX o música del siglo XIX y a día de hoy que estamos en el siglo XXI, en el año 2017, considero que todavía son libros muy buenos aunque haya cosas que han salido después y son interpretaciones de esos libros del Arbanks y del Bordeaux pero bueno, seguimos, sigo pensando que lo de antes es lo mejor y para educar el oído y para los intervalos y para la parte técnica y musical es que está todo en el mismo sitio. Bueno, y lo otro es que uno de los aspectos importantes es nosotros hablábamos de la tecnología y cómo la tecnología nos permite hacer cosas a nivel pedagógico y instrumental que nunca habríamos podido hacer antes. Una de ellas es la página del dominio público de la música. Si tú vas y visitas ese sitio puedes bajar, no sé, la melodía, la sinfonía del nuevo mundo de Bordeaux y yo sé que para tú solo escribí unos pocos compases pero yo no voy por eso. A mí me gusta la melodía de la sinfonía del nuevo mundo y yo digo pero ¿por qué no puedo tocar eso? Entonces yo copio la música, me la traigo a mi casa y toco la melodía del nuevo mundo en mi tuba y de hecho eso es una cosa que aprendí mucho de mi profesor Don Little y algunos de los profesores de North Texas que ellos siempre, siempre estuvieron encima de mí diciendo ok, ¿cuántas pequeñas canciones puedes tocar en tu tuba sin música, sin nada? ¿En cuántas tonalidades lo puedes tocar? Y yo me encuentro haciendo un montón de solitos porque es tales o de música que a mí me gustan varias tonalidades y me parece que es una de las mejores formas de conocer el instrumento y también de desarrollar el oído. Yo siempre, siempre, siempre mi ideagogía pongo el oído de primeras. Si un estudiante tiene problema de registro, si un estudiante tiene problemas de intervalo, a mí me parece que la primera razón puede ser que no lo está escuchando bien o que cree que lo escucha bien pero no lo puede reproducir. Entonces en ese sentido cantar, todos mis estudiantes tienen que cantar. Yo no estoy pidiendo una calidad de Pavarotti o de María Calas, no sé, no estoy pidiendo alguien que pueda entonar y que me pueda mostrar que independientemente del instrumento pueden producir una serie de intervalos y saben cómo es lo que suena la música. Entonces en ese sentido yo invito a todos los que ven este vlog escojan una canción tradicional del área donde ustedes viven, una canción que ustedes sepan que la pueden cantar y traten de tocar el instrumento. Una de las primeras canciones que todos mis estudiantes tienen que aprender es el cumpleaños feliz y a cualquier tonalidad. ¿Por qué? Porque yo estaba en situaciones en las que estoy en familia y me dicen saque la tuba toque cumpleaños feliz y ustedes dicen ah no, no, no es que no tengo la música entonces todo el mundo se va a empezar a mirar y cómo así usted no lleva 15 años, 20 años en la música y no puede reproducir una canción de oído entonces en ese sentido yo invito a todos mis estudiantes a que saquen el cumpleaños feliz de oído después te traigan dos o tres tonalidades cada semana hasta el final del semestre. Si acaban antes entonces otra o otra canción que tenga otro set de habilidades por ejemplo algún semestre puedo sugerir que sea menor o que tenga algunos cambios armónicos un poco más complejos y ellos se sorprenden lo que pueden ser al final del semestre de sacar dos, tres, cuatro canciones de la memoria en diferentes tonalidades entonces eso también es muy interesante todo lo que cuentas porque realmente coincides al 100% con también mis ideales respecto a los temas musicales en algún que otro masterclass que he estado siempre hago una pregunta clave y les pregunto a los participantes ¿sois músicos, no? los que tienen alteración y dicen todos sí, sí, sí vale, pues ahora con la boquilla quiero que entendéis la primera melodía que os venga a la cabeza y se quedan más tres o cuatro minutos parados no les viene nada nada más que tiro le viene a la cabeza con la boquilla ¿no? por favor si hay está linda la alegría está cumpleaños feliz exacto muchas cosas pero bueno eso creo que en todo el mundo ocurre lo mismo mira que el planeta es grande estamos igual bueno David, estamos más o menos llegando al final de la entrevista y antes de terminar recién he empezado el 2017 después de haber pasado las vacaciones navideñas después de haber pasado el Christmas ¿tienes algún proyecto de futuro que merezca una mención especial o te lo guardas para ti? No, mis proyectos están muy encaminados a la pedagogía yo quiero obviamente seguir construyendo mi modelo pedagógico uno de los proyectos que tengo que lo he pensado como parte desde mi disertación doctoral que fue en Bambuco, Pasillo y Porro que son ritmos tradicionales colombianos es ya basta de traducir o sea, es decir traducir nos da acceso a muchas cosas que han estado pasando por años en los países de habla inglesa y en la que nosotros nos hemos alimentado pero el momento de que los profesores y los pedagogos en habla hispana empiecen a producir su producto un ejemplo que se me viene en mente que es fenomenal es el eufonista brasileño Fernando de Dios que no solo es un instrumentista extraordinario pero también es un compositor y pedagogo entonces por ejemplo me lo encontré en Knoxville, Tennessee el año pasado en el ITEC y lo primero que me da él es una set de obras un set de obras para cuarteto de tubas que contiene música tradicional brasileña entonces en ese sentido uno de los proyectos que yo tengo es el rescate bueno, el rescate no porque hay mucha gente interesada en Colombia en que la música colombiana no muera sino la promoción de la música colombiana y latinoamericana pero más colombiana en general la promoción de esa música con la tuba entonces en ese momento yo tengo varios compositores que son amigos míos que les he vendido la idea que compongan para mí obras originales para tuba pero con ritmos colombianos y con influencia colombiana entonces vienen cosas interesantes vienen nuevas obras y como te digo con la conferencia regional de este año aquí en Texas mucha gente va a tener la oportunidad de escuchar por primera vez cómo suena un bambuco y no va a tener la oportunidad de escucharla en tuba que es algo incluso algo mucho más raro a futuro sería producir nuestros propios materiales yo tengo varias ideas en las que he estado trabajando y una sería un método de tuba en donde se pueda aprender tocando bambuco tocando un estudio de porro tocando un estudio de cumbia esos son ya proyectos a largo plazo y con mucho más espacio bueno pues muy interesante todo lo que nos has contado espero que la gente que nos esté escuchando se haya le sirva de inspiración y bueno todo el trabajo que estás haciendo allí en Texas es impresionante enhorabuena porque de verdad que estás estás marcando estás marcando tendencia y estás marcando huella bueno y ojalá que podamos abrir este espacio para muchas muchas más artistas latinoamericanos yo tengo muy buenos amigos a los que les quiero agradecer por la inspiración y uno de ellos es artistista argentino Patricio Constantino me parece que lo que él ha hecho a nivel de latinoamericanos ha sido colosal y ha sido de mucha inspiración para todos los que están en nuestro entonces yo con el mate de la comunicación muy cercana y él también se ha convertido en un campeón de la música latinoamericana para Tua y sigo muy de cerca su carrera porque me parece que es un ejemplo a seguir sí la verdad es que sí además Patricio lo conozco muy bien él y yo por primera vez en Perú en el año 2006 y desde entonces pues seguimos ahora no hablo tanto con él porque estamos cada uno en un camino diferente el trabajo nos absorbe él va de arriba para abajo viaja mucho yo también y bueno pero sí que lo que ha hecho él lo que está haciendo y lo que va a hacer es excepcional pues nada David ha sido un gran placer todo lo que nos has contado espero que nos veamos muy pronto en persona claro que sí va a suceder va a suceder y bueno y nada a todos los que han escuchado el vídeo espero que hagan comentarios sobre la impresión de lo que han escuchado y bueno espero que les sirva a todos mucho bueno David te mando un fuerte abrazo desde España y nos vemos muy pronto muchas gracias y Javi Texas te espera bueno ahí estamos esa es la idea llegar a Texas bueno chao un abrazo chao chao espero que te haya gustado mucho este vídeo si es así por favor compártelo con tus amigos en tus redes sociales con ello contribuirás a que mucha gente esté al tanto y al día de las cosas que pasan en el mundo del trombón si por el contrario todavía no estás suscrito a mi lista de correo te sugiero que entres a mi página web javicolomer.com inscríbete en mi lista y recibirás periódicamente entrevistas artículos y noticias relacionadas con el mundo del trombón espero verte muy pronto un saludo chao chau chau